Con ustedes, el Presidente Hipólito Mejía. Pueblo Dominicano, compañeras y compañeros, me dirijo al país y a la familia periadeísta para expresar nuestra posición sobre la preocupante situación que vive el Partido Revolucionario Dominicano y, por consecuencia, nuestra democracia. En este momento de dificultad, porque atraviesa el Partido Revolucionario Dominicano, reitero mi lealtad al PRD, apegado a los principios morales que le dieron origen y que se sustentan en su lucha por la democracia y por la libertad. Desde nuestra elección como candidato presidencial en la pasada convención del partido, hemos hecho todos los esfuerzos a fin de que nuestro partido se unifique, se fortalezca y continúe haciendo aportes al país y sea una verdadera opción de poder para las próximas elecciones. En procura del entendimiento, hemos hecho todo lo posible. Nada hemos dejado de hacer. Comisiones y personalidades de diferentes sectores del partido y de la vida nacional, por casi dos años, han hecho todos los esfuerzos por propiciar un acuerdo. Las iglesias, especialmente en las personas de nuestro Cardenal y de Monseñor Agripino Núñez Collado, personalidades del país como el doctor José Joaquín Puello, representantes del empresariado de los medios de comunicación, personalidades internacionales y amigos del partido revolucionario dominicano, todos han intervenido en la búsqueda de una solución democrática. La propuesta más reciente a Miguel Vargas en la búsqueda de la verdadera unidad fue la siguiente. Número uno, la celebración de una convención democrática y transparente organizada de acuerdo a nuestros estatutos. Segundo, que la Comisión Nacional Organizadora de la Convención estuviera conformada y dirigida por compañeros y compañeras que gozaran de la confianza y credibilidad de la militancia y los aspirantes a puestos de dirección del partido. Y tercero, que el proceso convencional se realizara con un padrón incluyente y consensuado, para lo cual sugerimos tomar como referencia el utilizado en el año 2007, ocasión en la cual Vargas fue elegido candidato presidencial, o el padrón empleado en el año 2009, con el que se le designó presidente del Partido Revolucionario Dominicano. La respuesta a nuestras propuestas nunca llegó de manera formal. Sin embargo, Miguel Vargas envió múltiples emisarios quienes, hablando en su nombre, aseguraron que él estaba dispuesto a un entendimiento siempre y cuando se le garantizara la continuidad en la presidencia del partido y se le otorgara la candidatura presidencial para las elecciones del 2016. Mi respuesta a esos emisarios fue siempre cumpliendo que debíamos cumplir con las condiciones antes enumeradas. Estaríamos en disposición de participar en un proceso convencional en el que se garantice el derecho democrático a elegir y ser elegido de todos los periodistas, lo que reitero una vez más. Quiero reiterarlo una vez más. Sin embargo, como resultado de esa actitud arrogante y antidemocrática, la militancia y la dirigencia del PRD se encuentran sumidas en un estado de preocupación y confusión. Esa preocupación es especialmente fuerte entre las compañeras y compañeros que aspiran a ser candidatos a senadores, diputados, síndicos y reidores en las próximas elecciones. La pregunta que se hace en la familia PRDista y amplios sectores de la sociedad es ¿qué hacer? Para responder a esa pregunta, lo primero que hay que decir es que el momento difícil que vive nuestro partido es el resultado directo del perverso pacto de las corbatas azules que en violación a los estatutos del partido firmó Miguel Vargas con Leonel Fernández. Ese pacto fue concebido con la intención de sacar al PRD de competencia y inhabilitarlo en su rol de oposición y excluirlo como opción electoral y casi perfectuar el PRD en el poder. En cumplimiento de ese acuerdo, Miguel Vargas conduce hoy deliberadamente al PRD y a su convención amañada unilateral y divisionista con el interés de apropiarse ilegalmente de la sigla del partido del glorioso partido revolucionario dominicano. El simulacro de convención que ha convocado Miguel Vargas tiene como elemento fundamental su certeza de que el Tribunal Superior Electoral aceptará como buenos y válidos los resultados de esa convención. Aunque se hayan violado los estatutos del partido las normas electorales y lo más elementales principios democráticos la última demostración de la que estamos afirmando es la desafortunada sentencia del Tribunal Superior Electoral del pasado martes que convierte en aguinaldo navideño que convierte en un aguinaldo navideño en una reunión de la Comisión Política. Esa sentencia al igual que a las 20 anteriores demuestra no es más que el Tribunal Superior Electoral es un órgano al servicio de los intereses de L'Oreal Fernández del PLD y de Miguel Vargas. Ante esa situación la cual considero inaceptable hemos tomado la decisión de no participar en la farsa convocada por Miguel Vargas y sus cómplices para este mes de febrero. Hacemos un llamado a la militancia y dirigencia PRDista a no participar en esa convención amañada e invito a mis compañeros a emprender todas las acciones oígase bien todas las acciones que sean necesarias para rescatar el PRD a sus secuestradores. Igualmente hemos decidido participar como PRDistas en el amplio Frente Opositor Convergencia por un mejor país integrado por partidos políticos organizaciones populares la sociedad civil y ciudadanos independientes comprometidos con los mejores intereses del pueblo dominicano. Las alianzas con otras fuerzas políticas y sociales forman parte de la mejor tradición histórica del PRD. Así lo hicimos en las elecciones del año 1962 después en ocasión de la gesta de abril del año 1965 además con el Bloque de Dignidad Nacional el Acuerdo de Santiago y el Acuerdo de Santo Domingo por lo tanto el esfuerzo unitario que significa la convergencia forma parte de la mejor tradición histórica del partido revolucionario dominicano. Este espacio de concertación permitirá a los PRDistas y al pueblo encauzar la lucha y las demandas por las reivindicaciones políticas económicas y sociales que les apremian. Una demanda que no espera un día más es la aprobación de una ley de partidos políticos y del régimen electoral equilibrado que asegure la transparencia y credibilidad en los resultados de los comicios. La composición de la Junta Central Electoral es otro asunto del cual necesitamos poner atención es muy especial. Con esa Junta y ese Tribunal Superior Electoral el país será conducido a un nuevo matadero electoral por tanto debemos enfrentar acciones puntuales para que esa situación sea definitivamente corregida y no haya oportunidad a que se repita. Los compañeros y compañeras que aspiran a cargos selectivos pueden estar seguros absolutamente seguros que la convergencia tiene un instrumento idóneo para hacer realidad sus aspiraciones en un ambiente competitivo transparente y democrático. Compañeros y compañeras óiganlo bien las maniobras de Miguel Vargas y el PLD no prosperarán el PRD le pertenece a las bases y al pueblo dominicano y no un pequeño grupo de traidores. La verdadera condición de PRDistas se sustenta en el ejercicio de la democracia la solidaridad y en la lucha por la justicia social y la libertad. Es precisamente por nuestra lealtad esos principios que siempre seremos PRDistas quiero decirlo bien claro del PRD nadie absolutamente nadie lo saca. tengamos la confianza de que superaremos esta situación transitoria de manera exitosa sin renunciar a nuestros principios compañeras queridos y compañeros pueblo dominicano en este mes de febrero honremos a nuestros padres de la patria redoblando los esfuerzos para salvar la democracia y desmontar los intentos de la dictadura que nos quiere imponer el partido de la liberación dominicana honremos al doctor José Francisco Peña Gómez enfrentando con decisión e inteligencia este nuevo desafío en este momento de grandes decisiones no hay lugar para la indiferencia ni para las ambigüedades lo quiero repetir en este momento de grandes decisiones no hay lugar para la indiferencia ni para las ambigüedades lo que está en juego es la existencia de un partido escuela de la democracia y guardián de la libertad lo que está en juego es la propia existencia de la democracia en República Dominicana adelante compañero ni un paso atrás gracias mil a todos y todas aplausos gracias